Néstor Buso y está Oscar Lascano para tratar de ver cómo seguimos y también en principio ver qué es lo que podemos decir respecto de estas medidas denunciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan compañeros, compañera? Hola. Ahí estamos. Vamos a ver cómo sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Yo hoy lo decía recién, díganme ustedes si está bien o no, pero nos redujeron el sueldo a la mitad, así, de ayer a hoy. ¿Se puede plantear así? Sí. La verdad es que en términos nominales el sueldo es el mismo, pero en términos reales, que es el poder de compra que tiene su propio salario, hay una reducción. No sabemos bien todavía el porcentaje porque eso depende de cuánto vaya a cotizar el dólar y no solo el dólar, sino que en realidad el salario real se mide en términos del índice de precios. Ese número se va a conocer a fin de diciembre, pero en principio hoy iba uno al supermercado y ya las cosas varían el doble. El índice de precios ya se dio a conocer hace un rato, ¿no? Sí, del mes pasado. Pero en el mes de noviembre todavía falta el impacto del... Del mes de diciembre que probablemente esté muy por encima sobre el... Funcionarios del gobierno dijeron que entre diciembre y enero va a ser del orden del 60%. Esto es lo que pronostican desde el gobierno. Me parece que el descubrimiento es que la casta contra la que supuestamente iba somos nosotros. Somos trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas. Somos los que tenemos ingresos fijos en pesos, que sufrimos la devaluación. Pero además de la devaluación, la hipocresía de la mentira. Porque, bueno, ayer se anuncian 10 medidas, 10 medidas tramposas en realidad. Y después le anuncian a un grupo de economistas amigos cosas que para ellos son poco importantes. Como, por ejemplo, que van a reducir las jubilaciones. Y el vocero dijo esta mañana en conferencia de prensa que tienen que achicar las jubilaciones para beneficiar a los jubilados. Es difícil de entender porque si reducen las jubilaciones, los jubilados van a ser perjudicados. Y en todos los anuncios no hay ninguna mención a los salarios. Lo que está mal es la macroeconomía, pero no la situación de nuestro pueblo, que tiene salarios que no alcanzan para vivir. Todo eso fundado en lo que para ellos sería el problema fundamental del país. El déficit fiscal, famoso déficit fiscal. Haciendo una comparación absurda entre la economía familiar y la economía de un Estado. En todo caso, la compañera economista puede explicarlo. Además de ser absurdo, digo, el país que tiene más déficit fiscal en el mundo es Estados Unidos. 6,5% del producto. Lo sigue Japón, lo sigue China. Es decir, quiere decir que ahí no parece ser el problema central. Puede ser un problema, pero no creo que sea el origen de todos los males. Julita, ¿qué nos puedes decir en relación a cómo afecta a las economías, en este caso de las mujeres, respecto de este impacto que se dio de un día para el otro? Digamos, no es que fue un cambio de semanas ni de meses, sino de una... Sí, el impacto va a venir por varios lugares. Va a haber un impacto directo, que es esto que hay... Por supuesto, en los precios siempre hay una tasa de especulación, si se quiere, porque en general quien pone el precio, pone el precio pensando en la reposición y no en el costo histórico de lo que pagó ese bien para venderlo. Entonces, hay un impacto directo que es el aumento de precios que se ve en el bolsillo de manera directa. Y a largo plazo, el impacto va a estar también dado por la reducción de la economía. Es decir, el resto de las medidas que se anunciaron son medidas que buscan abrir las importaciones. Esto es, muchas de las empresas... Hasta hoy teníamos, en un momento nombran las normas CIRA, que es un sistema por el cual cada vez que uno quería importar cualquier producto, generaba una solicitud de importación. Entonces, la aduana decía si se aprobaba o no esa importación, dependiendo si el sector estaba protegido, regulado, el tipo de producto, y se habilitaba un cupo de dólares para que yo tenga esos dólares para poder realizar la importación. Uno de los puntos que dijo y que pasa bastante desapercibido, es que eso desaparece. Quiere decir que ya no hay que pedir permiso para importar nada. Es decir que los dólares los podemos o los pueden usar los empresarios para comprar cualquier tipo de bien. Y eso va a implicar el efecto inverso de la sustitución de importación. Es decir, se van a resentir probablemente muchas de las industrias locales que estaban protegidas por una política de protección de importación. Con lo cual, eso va a reducir muy probablemente la cantidad de producción del país. De fábricas, digamos. Claro. O por lo menos de cosas que se producen acá. Exacto. Porque va a venir la competencia directa desde otros destinos, de otros países. Exacto. Y si bien, de hecho, la suba del dólar ellos la justifican, digamos, como para compensar el tipo de cambio y los términos de intercambio en términos nominales, ¿no? Es decir, que el dólar en términos relativos está al mismo nivel, entre comillas, que en el 2002. Por supuesto que en el 2002 veníamos de cuatro años de deflación, o sea, de precios bajando, no subiendo. Con lo cual, esa presión no iba a los precios. Porque una cosa es el tipo de cambio y otra cosa es el índice de precios. Los precios están en pesos. La inflación es la variación de los precios de los bienes que transamos en la economía. Y el tipo de cambio es el valor a los que se compra la divisa extranjera. Por supuesto que tiene un impacto en la variación de la divisa extranjera porque muchos bienes que consumimos en la economía son importados y muchos bienes de los que producimos tienen insumos importados. Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, una gran industria en términos de bienes de salud, de servicios de salud, los laboratorios. Muchos laboratorios son de industria nacional, pero los insumos muchas veces son importados. Diría un 60%. Es decir, que a los precios eso va directo. Entonces hay un efecto en corto plazo y un efecto en mediano plazo que se va a sentir por, probablemente haya algunos despidos, probablemente haya una reducción de la economía, que es un poco lo que las medidas buscan. Enfriar la economía porque hay una teoría que dice que eso haría reducir los precios. Oscar, ayer cuando anunció el Ministro los 10 puntos de las medidas, lo primero que llamó la atención es que había algún anuncio respecto de la Asignación Universal por Hijo que se iba a duplicar y también un 50% más para lo que es la tarjeta alimentar. Pero no se mencionan los 10 puntos al sector de los jubilados. ¿Llamó también esto la atención? Sí, en realidad ellos no hablaron todavía de las medidas concretas, pero lo que sí han dejado trascender aspectos parciales del asunto. El primero es la suspensión de los sistemas de actualización jubilatoria. Actualmente nosotros tenemos un sistema que ya es muy malo para el jubilado, pero que de todas maneras trimestralmente permite algún nivel de actualización. Sí, aumentó. Al suspenderse esto y transformarse en una cuestión totalmente arbitraria, la aplicación de un monto compensatorio, digamos, para la pérdida, nosotros quedamos muy desprotegidos y en realidad con muchísima alerta por lo que venga a suceder. No es la primera vez que al abandonarse una fórmula de actualización se fijan arbitrariamente los montos. Alberto Fernández lo hizo también. Cuando se abandona la fórmula de actualización que venía del periodo macrista, ahí también se fijó de manera arbitraria un monto. Y a partir de allí se estableció la actualización con el nuevo sistema. Un nuevo sistema que en realidad no se respetó ni siquiera en sus variantes concretas. Tanto es así que durante el último año nosotros hemos perdido prácticamente uno de cada cinco pesos de poder adquisitivo real. Y también se aplicaron muchos bonos, ¿no? Los bonos han venido a achatar la pirámide de ingresos de los jubilados. En realidad los bonos se aplicaron de tal modo que hoy la categoría más baja inclusive superaba la segunda categoría con lo cual las dos quedaron unificadas en una única categoría. Y a partir de allí se establecen los montos hacia arriba. Las jubilaciones muy superiores tuvieron el beneficio que ahora inclusive se empieza a cuestionar del descuento por la cuarta categoría, ¿no? Sí. Pero digamos, hay una serie de etapas intermedias, escalas intermedias, que no tuvieron ese beneficio, que lo único que pudieron acceder es al descuento del 21% de IVA en las compras, hasta un monto además de 18.800 pesos. Bueno, esta es un poco la situación. Ahora, se está pensando, si nosotros no tuviéramos actualización ninguna, con los montos actuales no estamos cubriendo ni siquiera la mitad de la canasta alimentaria básica de un adulto mayor. Y no hablar de que la canasta básica está calculada sin alquileres, ¿no? Por lo tanto, el que alquila sería imposible. Anoche nosotros estábamos, hicimos la primera asamblea de la coordinadora de jubilados, estábamos en plena reunión cuando estas medidas empezaron a surgir. Volvimos a casa, terminaba la reunión y era una catarata de gente que llamaba, desesperada, porque al margen de las cuestiones económico-financieras, la angustia que se ha generado a nivel de los jubilados es espantosa. Llorando, una señora me decía llorando, yo no puedo pagar el alquiler y los servicios porque no como. ¿Qué dejo de pagar? ¿Qué puedo empezar a hacer? Otro jubilado me decía, nosotros en la condición que tenemos, tenemos que ya pensar que tenemos que abandonar la casa donde estamos. Entonces empezamos a tener una situación de angustia que es verdaderamente, yo creo, tan grave, tan grave como las carencias que podemos tener por ingresos. Néstor, y también lo que ha ocurrido, por lo menos es lo que he notado en los anuncios, es que se omite o se tergiversa el anuncio en sí mismo, porque por ejemplo hoy el vocero decía que va a haber, ayer no salió ese aumento, pero que iba a haber que antes era arbitrario cómo se aplicaban los aumentos, nosotros no vamos a hacer eso en cuanto a los jubilados. Después Caputo decía que si no aplican estas medidas, la inflación iba a ser del 15.000% en el año. ¿Serán estas, tratando de justificar, se tergiversa lo que en realidad puede ocurrir en el futuro, que evidentemente nadie lo sabe? La comunicación es muy hipócrita, directamente, es insólita, engañosa. A ver, la primera medida es la reducción de los funcionarios públicos. Eso no modifica nada el presupuesto del país, no tiene significación. En todo caso es una cuestión simbólica, si quieren, pero no resuelve el problema económico. Pero incluso muchos de los ministerios fueron absorbidos por otros, y las secretarías tienen rango ministerial, con lo cual el mundo que se paga es lo mismo. Es lo mismo, porque la estructura sigue siendo la misma. Por eso digo, es absurdo. La eliminación de la pauta publicitaria es insignificante en términos de presupuesto, pero además tiene un objetivo claro, y es concentrar la comunicación en los grandes grupos económicos, en los cuales la pauta de publicidad oficial no les incide. El grupo Clarín recibió en el último año 4.000 millones de pesos de publicidad oficial, pero factura 120.000 millones de pesos. Quiere decir que es el 3-4% de su facturación. En los medios locales, en todo el país, 4.000 medios que reciben publicidad, la incidencia de la publicidad oficial es de entre el 30 y el 50 o 60%. Quiere decir que van a desaparecer gran cantidad de medios, van a quedar para informar solamente los medios de los grandes grupos económicos. Es desastroso, porque se vulnera un derecho ciudadano a tener información plural. Y eso no incide en los números del presupuesto, es una suma muy menor en el presupuesto. Hoy la Nación Más titulaba aumento a jubilados por decreto. En realidad lo que hay es la supresión de la fórmula jubilatoria, que se puede discutir, pero es una fórmula objetiva que se aplicaba cada tres meses, y además se elimina el bono de 55.000 pesos, que para alguien que gana en torno de 100, los 55.000 es una fortuna. Entonces ahora los que ganan la mínima, bueno, va a ser una mínima insignificante, digamos, más allá de los porcentajes en los que se ajustan los niveles superiores. Y así podemos seguir con cada una de las medidas. Ahora, bueno, el dólar a 800 pesos, pero 800 y qué más, y cuánto de impuesto, y quién va a tener acceso al dólar oficial. Sí es clarísimo la libertad para importar. Importar cualquier cosa. Para exportar, ¿quiénes pagan retenciones? Las exportaciones industriales. Las exportaciones de granos, no. Entonces, la importación, la exportación de bienes primarios, que genera menos trabajo, no va a pagar retenciones, es decir, no va a pagar aranceles a la exportación, y sí la va a pagar quien genera trabajo produciendo en la industria. Es realmente un absurdo. Hoy se anuncia a la tarde, ni siquiera lo anunciaron, lo hicieron de prepo, la nafta, porque el combustible. Valor libre, lo que las petroleras quieren. ¿Cuánto? Arriba de un dólar el litro. Eso es lo que plantean. Hoy ya, ahora, en este momento, ya subió un 37%, en el orden de los 500 pesos el litro. Pero el planteo es que... 612 pesos a su perro. 612, pero eso en Buenos Aires. Acá. Acá. Bueno, yo no alcancé a ver... Bueno, 612. Pero dicen que va a ser 900. Sí, claro. Porque es equipararla, digamos, al precio de Brasil o de Chile, poquito más que un dólar. Es el valor internacional. Con sueldos que no se tocan. Nadie dijo una palabra de cuál va a ser el índice salarial. No se convoca al Consejo del Salario. Hoy le preguntaron a Adorni y... Sarasa. Esquivó la pregunta. No, no respondió. Claro. Claro. Entonces, digo, lo que descubrimos es que la casta a la que se iba a aplicar la motosierra somos nosotros. Somos nosotros, trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, que tenemos ingreso en pesos. Y la casta aplaude, si es que existe una casta. Digo, los primeros que salieron a celebrar las medidas fueron los de la sociedad rural a través de un comunicado. Y el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional un poquito después. Pero el primero fue la sociedad rural y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, un ajuste violento que yo no sé qué capacidad tienen de sostenerlo en el tiempo. Porque dicen, esto es solo el anticipo. Ahora se vienen las medidas estructurales que tendrán que pasar por el Congreso. En un gobierno que está en absoluta debilidad en el Congreso. Tiene 37 diputados y tiene solo 7 senadores. Vamos a ver cómo funcionan para avanzar con sus proyectos. Si es que respetan las instituciones de la República. Si es que respetan la ley y la Constitución. Bueno, cosa de la que tengo dudas después de los gestos que hubo en las últimas horas. Sí, hay una cuestión. Nosotros, por ejemplo, que estamos en defensa del 40% de la zona. Donde el 20% está fijado por decreto y puede ser modificado inclusive a través de decretos. El otro 20% está por ley y tiene que ir obligatoriamente al Congreso. Tenemos serias dudas con lo que ocurre en el Congreso. Porque las negociaciones allí van por otros caminos. Es muy probable que aún siendo minoría consigan establecer mayorías con el aporte de otras fuerzas políticas. Y se modifiquen estas cosas. También la cuestión de la actualización tiene que ir al Congreso. No son cuestiones que están fuera de la ley. Son las cuestiones que están fijadas por ley. Y por lo tanto tienen que ser debatidas en los organismos de debate político. Pero hasta ahora están tomando medidas con una audacia que va más allá de cualquier lógica democrática. Y donde las propias provincias van a tener serias dificultades en funcionamiento. Pero probablemente ahí tengan las llaves de las negociaciones. Exactamente. Es uno de los grandes problemas que se presentan. Un chantaje a las provincias. Exactamente. Porque de hecho ahora te has solicitado reapertura de paritarias. Se conoció el índice de inflación. Decían. Pero bueno, más allá del índice de inflación, el impacto inflacionario de hoy va a modificar cualquier tipo de expectativa de negociación en todos los niveles. Y se viene eso en las provincias como en otros sectores de trabajadores y trabajadoras. Así que es complicado el panorama. Bueno, les queremos agradecer por estos minutos que se han tomado. Y seguramente los volveremos a invitar, a molestar para que nos ayuden a pensar un poco y ver cuáles son efectivamente las medidas. Porque si se anuncian, uno no entiende mucho y después vas al supermercado y no querés volver nunca más. Básicamente. Bueno, lo tenés que hacerlo. Eso lo paro. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Gracias.